De película. Así fue el accionar delictivo de dos hombres, quienes sin importar el peligro al que se exponen, buscaban hurtar una caja de veneno valorizada en un millón 600 mil pesos que era transportada en un camión por el sector del primero de mayo. En cámara de seguridad quedó registrado el momento en donde un parrillero de la motocicleta hace varias maniobras para montarse al camión y bajar en medio del movimiento la caja. Luego el delincuente se baja con el botín en la mano y en cuestión de segundos se monta a la motocicleta que conducía el cómplice del hurto, dan la vuelta y huyen con la caja como si nada. Impresionante la nueva modalidad implementada por los delincuentes en el municipio sin las autoridades hacer nada para contrarrestar este delito que va en aumento en Ocaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!